La política turística de Quintana Roo está basada en cuatro componentes y así lo hemos manejado durante muchos, muchos meses, desde el mes de marzo 2020 y el inicio de la reactivación 8 de junio del 2020 también. Esta política pública está basada en la confianza, en la certeza, en la unidad y en la verdad. En la confianza de nuestros visitantes, en el equipo de trabajo del Consejo de Promoción Turística que ha reforzado a través de todas las campañas que estamos realizando para recuperar la confianza de los turistas, que tan solo en este verano serán 2.800.000 turistas que estarán en este verano con nosotros y que representa ya un gap, es decir, la diferencia entre 2021 y 2019 de menos de 20%. Un gran camino en la recuperación de la confianza con dos indicadores que pueden interesarles mucho. El primero de ellos, la elevadísima tasa de retorno, repetitividad. Tenemos más del 65% de repetitividad en promedio cuando nuestra repetitividad permanente ha sido del 52%. Y otro de los grandes temas es una estancia muy larga. Ese es un cambio también coyuntural en este turismo post-pandemia, que tenemos estancias muy largas. Y la conectividad, que es muy interesante saber, por ejemplo, que antes de la pandemia teníamos conexión directa con 39 ciudades en Estados Unidos y hoy tenemos directa con 42 ciudades, con un 23% más de turismo norteamericano que lo que teníamos antes de la pandemia. Estos números hablan de la confianza. Se compone de la certeza en materia sanitaria, la certeza en materia de inversiones y la certeza en materia de empleo. El empleo en Quintana Roo se protegió desde el primer momento. Hemos tenido bajas en materia de empleo, pero hemos podido recuperar ya por encima de 400 mil empleos directos turísticos que hablan de que en los hogares quintanarruenses hay tranquilidad, hay esperanza y hay recursos para todas las familias. Hoy, ¿cómo estamos hoy? Hoy, este verano, ya les he mencionado, como vienen. Cerraremos el año con casi 14 millones de visitantes de Pernocta. Cerraremos ya con una actividad muy fuerte en materia de cruceros. Tan solo para el mes de junio y julio tenemos anunciados 20 barcos llegando entre Cozumel y Majahual. Ya hemos recibido los tres primeros. Muy entusiasmados todos en todos los destinos, certificándose de manera muy rápida. Hoy puedo anunciarles que tenemos 400 taxis, transportes turísticos en Cozumel, certificados con sello de certeza en sus procesos, en la sanitización y en servicio de los conductores, pero también en Majahual. Todas las empresas están caminando en el proceso de certificación turística. Decirles que hoy, el día de hoy, tenemos 350 mil personas visitantes en nuestro territorio, que tendremos ya, y tenemos gracias a la labor, reitero, profesional del Consejo de Promoción, una colectividad inusual. Anunciar nuevos vuelos, anunciar los vuelos para Chetumal, para Cozumel, para Cancún, que son muy importantes para todos, y seguramente ya sabrán que viene el primer vuelo internacional para Chetumal, histórico en nuestro estado, que nos llena de muchísima, de muchísima alegría, porque la zona azul tiene grandes productos que desarrollar y que continúan con esta estrategia.